Hoy estamos al aire con el quinto programa Es Tiempo de Mujeres que el Servicio Nacional de la Mujer de la Región de Valparaíso emite a través de las ondas de radio portales para toda la quinta región a través del 89.5 840M y www.portalesfm.cl Pero en esta oportunidad nos vestimos de gala, pues vamos a compartir con dos actrices de Tomo y Lomo. Como ellas son, Laura Pérez Campos y Claudia Ríos Acevedo, que participan en la obra de teatro Lotus de Verano, que se ha presentado en distintos escenarios de la región en el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer. Y también están presentando memorias de mujeres sobrevivientes. ¿Cómo están, chiquillas? Un gusto de saludarlas. Igualmente. Muchas gracias. Bienvenidas a los hoteles. ¿Cómo están? Bien. Gracias. Sí. Bien. Bonito día hoy día, ¿cierto? Sí, lindo día. Sí, un gran día. Bien. Ahora yo les quiero consultar a ustedes, a ver, primero, que nos cuenten de qué se trata esta obra. ¿Cómo nace esta obra? Esta obra nace de historia de mujeres que han sufrido violencia, que llegaron al centro de la mujer, y de ahí cada una, con terapeutas y psicólogas, nos juntan. Y decidimos escribir nuestras historias reales. Tratamos distintos tipos de violencia. Y era hacer una vuelta de mano, en el fondo. Cómo entregarles a otras mujeres nuestra historia, para que ellas también pudieran empoderarse de sus vidas, y pudieran dejar la violencia, sacar la violencia. Laura, por favor. Es una... Partió... Partió como una talla. Ya. Oye, ¿qué podemos hacer? Ya nos tenemos que ir, qué sé. Oye, ¿por qué no hacemos algo? Hagamos... Escribamos nuestras historias. Entonces yo les contaba a las chicas, y yo tengo la facilidad de escribir. Entonces yo tengo unos diarios de mi vida, y dije, bueno, hagamos algo, relatemos algo. Y empezamos así, cada una llevó su historia, y de poco a poco fuimos agregándole cosas nuestras, ayudando también a que sea más sensible, que llegue más. Con ayuda de Aditi, que es nuestra directora, ella ve la parte nuestra de vocal, nuestra parte, cómo tenemos que ponernos, presentarnos en el escenario. Ha sido bastante... Un fruto bastante grande. Muy entretenido. Muy entretenido. Ahora tú escribes todas tus cosas en tu libro de vida. Yo tengo, en realidad, una gran cantidad. Escribo, escribo, escribo mucho. Desde que llegué a Valparaíso, bueno, mucho antes, pero yo dije, no, yo esto tengo que contarlo de alguna manera, porque me tengo que acordar cuando sea más viejita qué me pasó. ¿Tú eres de dónde? ¿De qué parte? Yo era de Villa Alemana, llegué a Valparaíso, hace más de cinco años, y empecé a escribir la historia. La historia de todo lo que me estaba pasando, cómo ha ido evolucionando mi recuperación personal, y he escribido cuentos, y ha sido muy grato. Hasta el día de hoy, ¿eh? Hasta el día de hoy. Mira, qué interesante. ¿Tú no tienes tu libro de vida? No, no tengo mi diario de vida. Pero lo tienes en la mente. Exactamente. Eso es lo más importante. Pero para ustedes, ¿qué ha significado el hecho de participar en esta obra? Ha sido un proceso de sanación para todas y cada una de las que participamos en el grupo. Pero además, lo más importante es la llegada hacia otras mujeres que han sufrido violencia. El poder hacer... Terminamos la obra y que se acerquen a ti agradeciendo profundamente o preguntando bien los teléfonos del Centro de la Mujer dónde ir. Eso ha sido enriquecedor. Ahora, con respecto a ese mismo tema, Laura, ¿qué significa para usted esta puesta en escena? ¿Qué implica trabajar, en parte, con sus propias historias? Porque aquí no son historias de otras, sino son historias que a lo mejor a ustedes mismos le han pasado. Sí. Yo voy a repetir lo mismo que decía ayer Sonia, que es una de las actrices que está con nosotras también. Decía, cada vez que yo tengo que volver a repetir la historia de mi vida, me viene algo a tristeza, llanto, preocupación. Y es lo que nos pasaba todo desde un comienzo. Exacto. ¿Te acuerdas tú que el hecho de sentir que se cae algo en el piso y suena tremendamente, yo quedaba muy impactada, impactadísima? Pero al mismo tiempo, yo decía, es una sanación. Es una sanación enormemente grande, porque uno va sacando fuera todo esto que te ha ido pasando, que has ido teniendo en tu corazón, y vas diciéndome, tengo que alivianar. Es como sacarse la ropa. Ah, ya. No va a hacer ese ejercicio, porque si no, se los va a morir. Ah, sí. Juanita, por favor, tu punto de vista de trabajar en esta hora. Un proceso sanador, absolutamente sanador. Nos llena de energía, nos llena de vitalidad, el poder ir a distintas partes, mostrar lo que nosotros hacemos con tanto cariño. Porque esto es real. La violencia es real. Muchas mujeres viven violencia día a día en nuestro país. Y nosotros aportar con nuestras historias de vida, para hacer lección para otras mujeres que se atrevan a denunciar, que se atrevan a pedir ayuda, es simplemente enriquecedor. Exactamente, porque existe un mundo y un pasillo enormemente grande, y yo, en el caso mío, que de repente uno pierde, llegué acá y dices, ¿qué hago? ¿A quién acudo? ¿Con quién voy? Sí. Y obviamente, después encuentras que hay puertas que están para ti. Además que la obra, luego que se termina la presentación, hacemos un conversatorio con las mujeres, con las personas que asisten a la obra. Y en ese conversatorio, nosotros entregamos información. Exactamente. Dónde tienen que ir, dónde pueden ir, dónde hacer la denuncia, con quién hablar, para que las mujeres también formen sus redes y salgan ahí airosas de lo que están viviendo. Y les sirve como enseñanza también a ellas para que se lo puedan implementar también y dar a conocer a otras personas. ¿Cómo ha sido la recepción del público? ¿Cómo lo han tomado ellos? Se impactan. ¿Qué ha sabido tú de ese feedback que se produce? Se impactan. ¿Ya? Quedan impactados. Porque lo que te decíamos delante es algo real. Ya. Cuando uno pide ayuda, porque la violencia te ciega, te bloquea, te comprime. Entonces, cuando tú te encuentras con una mujer que ha vivido exactamente lo que otras mujeres viven, y han sido capaces de plantarse la vida y decir, yo fui víctima de violencia y pude salir de esto, ellas te dicen, pucha, yo también quiero salir. Se han acercado mujeres llorando. Hemos tenido varias mujeres ya que han sido derivadas al centro de la mujer de Valparaíso. Entonces, nosotras ahí decimos, pucha, la tarea está siendo bien hecha. Se puede hacer. Se puede llegar a más mujeres. Nuestra idea ahora es la posibilidad de llevar la obra a regiones. Sería muy bueno. Sería fantástico, Laura. Creo que también tienen que, cuando se acercan estas muchachas, estas mujeres, tienen que aplicar también un poco de psicología. Ustedes también. Bueno, gracias. Gracias a Dios y al centro de la mujer. Nosotros hace poco terminamos un taller. Inclusive, ayer nos dieron el certificado para ser monitora o ayudar a ser monitora. Y es fantástico porque hoy en día falta mucho, mucho esta ayuda. Falta mucho el tender la mano. Entonces, agradecemos la oportunidad que se nos dio para poder decir, nosotros también estamos preparadas. Claro. Y aportar un granito de arena, muy pequeño, porque obviamente el centro de la mujer y se nos hacen una cosa fantástica. Pero siempre falta. Falta mano. Hay un vacío. Sí. Un vacío enorme todavía en lo que respecta a la ley de violencia contra la mujer. Ustedes están presentando esta obra que se llama Memorias de Mujeres Sobrevivientes. Pero creo entender que ustedes, como las veo con tantas ganas, creo que existe la posibilidad, a lo mejor, tienen a lo mejor el proyecto en el mente, la posibilidad nuevamente de ejecutar otra obra. Sí. Lo que pasa es que las historias van cambiando. El proceso de nosotras también ha ido cambiando. Exacto. Por eso nunca una obra es igual a la otra. Que eso también es muy interesante. El proceso va evolucionando y nosotras también. Que es lo que un poco preguntaba, Denante, qué pasa con la obra. Cada persona que ha visto la obra varias veces, dicen, oye, yo me emociono igual, siento igual, porque esto es una obra muy dinámica, tiene de todo. Dice, oh, pero ha sido distinta. Cada vez que la veo es como distinta, tiene una capa nueva, algo nuevo, algo distinto, algo diferente. Lo que no se pierde es varias cosas. Es la emoción, el sentido de humor, el cariño con el cual nosotros presentamos la obra. Yo antes que saliera al aire les preguntaba cómo nace esa vena artística de parte de ustedes. Porque no hay que ir al aire para subirse a las tablas y comenzar a presentar una obra. Porque hay que, pongamos, yo no me veo en ese caso. Yo aquí al frente al micrófono puedo hacer maravillas o trato a hacer maravillas. Pero es para arriba de un escenario y la cosa es complicada, no es fácil. Exacto. Porque hay que presentar sensación y todo lo que nos responde, ¿no? Sí, sí. Hay que, en realidad, en el caso yo dije, estoy arriba. Por ejemplo, yo voy a contar algo mío. Ya. Decía, nosotros tenemos nuestros libretos. Y yo decía, sin mi libreto, yo no soy nada. O sea, lo tengo en mi mano. Yo en mi mano me siento segura y lo leo, lo leo. Al principio leerlo, 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 leerlo. Oye, tienes que aprenderte a lo de memoria. Y yo decía, no, yo decía, no, no, no puedo, no puedo. Hoy en día veo que sí se puede y hay una gran facilidad porque uno, a medida que va pasando y va presentándola, te vas acordando de muchas cosas. Inclusive ahora nosotros hasta hacemos cosas así, espontáneas. Ah, ya, que nace en el momento, ya. Pero, obvio. Se sale en el libreto. Sí. Y lo gozamos mucho, claro. La gozamos, la pasamos muy bien en ese sentido. Y nos ayudamos también. Nos ayudamos harto. Eso es lo que da la experiencia en su momento. Sí, exactamente. O sea, salís un poco del libreto, Claudia, ¿o no? Exactamente. El pararse ahí, el contar. En el fondo uno lo hace para otras mujeres. Para ti, ¿qué significa esto? ¿Cómo nace esta vena artística? Yo tuve estudios de teatro años atrás. Ah. Pero me elegí yo del teatro. Seguí por otro rumbo. Y, bueno, la vida me llevó a vivir lo que me tocó vivir. Lo que yo elegí. Porque uno, cuando está con una persona violenta, es por opción. A ti no te lo ponen en la vida así, mira el regalo que le tengo. Uno opta por estar con una persona. Y, bueno, me tocó contar mi historia. Sí. Lo hago feliz. Lo hago con conciencia. Es la más chistosa. Sí. Otras mujeres puedan empoderarse de sus vidas y cortar el lazo tremendo de la violencia. Se lo habíamos dado cuenta que es chistoso. Se ríe. Se ríe. Vive la vida ahora con otro color y vive la vida de otra forma. Cuando uno se libera, uno cambia. De todas maneras, y lo entiendo plenamente. Ahora, para ustedes, ¿qué significa el centro de la mujer? El centro de la mujer fue el cambio a mi vida. Ya. Completamente. Con maravilloso personas, ¿no? Desde el día uno en que yo llegué, sin un rumbo, sin saber nada, me tomaron, me contuvieron, me asesoraron, me guiaron, me sanaron. Exacto. Las mujeres tienen que pedir ayuda porque es muy difícil salir de la violencia. Y eso hace el centro. Te reinstalan, te enraízan, te buscan redes, te instalan, te devuelven a ti. Y tu vida es importante. Cuenta con grandes profesionales, además. Nosotros en Valparaíso somos privilegiados. Tenemos un centro, un gran centro de la mujer. Un gran centro, así que yo muy agradecida. Laura, ¿cómo llegas tú al centro de la mujer? ¿Cómo te haces acercamiento? ¿Alguien te cuenta? ¿Tú lo buscas? Claro. Pasó que yo estaba en el Serviu y había postulado para mi vivienda. La verdad es que no salí. Entonces una niña, una señora, una niña joven, me dice, señora Laura, ¿usted ha ido al centro de la mujer? Yo, ¿qué es eso? Porque llegaba al Serviu y lloraba, lloraba, lloraba. Lo único que hacía era llorar. Entonces me dicen, mire, vaya tal parte. Voy a hacer NAM, ellos me derivan acá a Avenida Argentina. Y ahí me encuentro con una gran gama de mujeres extraordinarias. La verdad es que no pensé que iba a ser así. Yo les voy a decir algo. Yo debía haber salido hace mucho tiempo al centro, pero la verdad es que siempre estaba como pegada. Llegaba con pena, llegaba con, no tengo plata, no tengo. Entonces ellas siempre solucionaban de una u otra manera. No que me pasaran plata, sino, por ejemplo, me decía, señora Laura, no se preocupe. Fue la señorita Viviana, me decía, no se preocupe, yo les voy a traer ropa. Y yo partía con mi carro, iba a la Avenida Argentina, vendía la ropa, compraba algo para el almuerzo y me iba feliz. De esa manera ellas siempre fueron muy, estuvieron muy preocupadas. No solamente de mí, yo veía que también de otras mujeres que también están ahí. Entonces yo soy una mujer terriblemente agradecida de ella, de Verónica Pérez, de la señorita Isabel, de Paulina. De todas ellas, un amor y un cariño enormemente grande. Ahora, una consulta para ambas. ¿Qué creen ustedes que hace falta para erradicar la violencia, particularmente la ejercida contra las mujeres? Cambiar la ley. ¿Sí? Una pena efectiva hacia los femicidios. Llevamos 51 compañeras que han fallecido, han perdido la vida, en lo que va del año. Por ellas también es nuestra obra. Cambiar la ley. Yo creo que cadena perpetua para quienes cometan femicidios en nuestro país. En Valparaíso llevamos 5 mujeres, en lo que va del año, que han perdido su vida. Por ellas también es nuestra obra, en memoria de ellas. Que no tuvieron la voz ni la oportunidad de salir adelante y decir, tengo problemas, estoy siendo violentada. Laura, ¿compartes el punto de vista de ella? Sí, por supuesto. De todas maneras, yo creo que más que los jueces tengan un poquito más de conciencia y se pongan en el lugar de la mujer. A veces cuando uno va y dice, tiene daño psicológico, porque tiene que ir golpeada, porque tiene que ir dañada, porque tiene que ir, no sé, decir, mire, esto es lo que me hizo. No, si la mujer dice, tengo un daño psicológico, porque el hombre de una u otra manera está dañándola, está haciéndola sentir mal. Ella se está hundiendo. Entonces, por favor, un poquito más de conciencia, las policías también, carabineros, que también sean un poquito más empáticos con nosotras. Yo he conocido muchos casos que llegan a la iglesia, a ver, ¿qué pasó aquí? Ah, ya, pero usted se puede abonar con la señora, la señora con... No están preparados. No puedes disponer por la vida de los demás. Le falta una especie de manejo de la situación en su momento, estar un poco más al callo del tema. Exactamente. Falta una revisión de la ley. La ley 20.600 tiene grandes vacíos. Sí, sí. Grandes vacíos. Sí, sí. Y ustedes lo hablan con experiencia propia, porque le ha tocado vivir este lamentable hecho. Ahora, a lo mejor hemos conversado de todo, pero me faltaría una sola parte que me gustaría más que nada enfocar. ¿Dónde podemos ver la obra? Porque a lo mejor hay algunas personas que en la casa lo están escuchando, ¿cierto? Y dirán, ¿existe la posibilidad de verla, de analizarla, de dónde la puedo encontrar, de dónde la puedo ver? Vamos a tener, me parece, que una próxima presentación en Quintero. Ah, ya, para Quintero. Se supone que nuestra última presentación de este año, de manera institucional, fue ayer, celebrando el Día de la No Violencia hacia la Mujer. ¿Y cómo le fue? ¿Bien? Excelente. ¿Dónde fue esto? Esto fue en Inacap. ¿En Inacap? Sí, ahí presentamos la obra. ¿Me dijeron que fue a Tablero Vuelto? ¿Perdón? ¿Fue a Tablero Vuelto? Sí. Exactamente. Así fue. Y anteriormente en Casablanca, porque el día 24 nos invitaron a Casablanca, así que estábamos dos días así seguidos. Una nueva presentación, yo creo que en el centro vamos a organizar una presentación masiva. Sería bueno acá en Valparaíso organizar algo, ¿eh? Sí, estamos viendo. Hemos recorrido cerros, sí, pero vamos a seguir dando la... Estamos viendo la creación, ¿no es cierto? Exacto. Donde podamos presentar la... ¿Cuándo se van a presentar en Quintero? ¿Está estipulado o usted lo dice? En Quintero el día 9 de diciembre. 9 de diciembre, ¿el lugar todavía? No, está por confirmar. Está por confirmar, ¿usted me lo confirma? Se lo confirmo. Ah, perfecto, gracias. La difusión correspondiente. Bueno, yo les ofrezco los micrófonos de Radio Portales para que ustedes envíen un mensaje a quienes nos están escuchando, porque ustedes sí que saben de este tema y que lo más importante es que puedan tener la posibilidad de ver esta obra, que debe ser muy interesante. Sí. Yo creo que se trata de derrumbar castillos, abandonar ilusiones, desmantelar imágenes cachadoras, resistir, resistir la tentación de volver atrás hasta reírse. De reírse de los infinitos trucos aprendidos para dejar de ser lo que quieren otros. Lobrita, las últimas palabras para finalizar ya la nota. Bueno, no es fácil. Hay algo que escribo en parte, digo en mi obra, hablo de las heridas. Digo, esto no es fácil. Siempre queda una cicatriz ingrata. Esa cicatriz queda porque uno escucha una música, se acuerda, oh, esto me pasó, se rompe algo, esto me pasó, que me está pasando. Lo importante es que nosotras salgamos adelante con fuerza, con tesón, con dinamismo, con decir, yo puedo. Pedir ayuda. Claro, pedir ayuda. Es fundamental. Sí. Pero si uno le dice, sí, estoy dispuesta a... No se habla de nada, porque hay muchas, yo conocí muchas personas que dentro de todo han participado en el centro, pero después se... igual se devuelven. Sí, entonces tiene que tener mucha conciencia personalmente. Laura, Claudia, le agradecemos el hecho de haber estado acá en Portales, como siempre se los digo a ustedes, las puertas abiertas de acá, me van a tener que, lo van a tener que informar a toda la audiencia de Portales cuándo se van a presentar el día, en Quintero, el 9 de diciembre, el horario y el lugar donde van a estar para que la gente de Quintero los pueda ir a ver. Yo las veo con unas ganas tremendas, así que comiencen a trabajar ya en el próximo proyecto. Muchas gracias. Porque yo sé que les va a resultar. Muchas gracias. Muy amable. Gracias por la invitación. No, por favor, las puertas abiertas de Portales y que con muchas ganas sígana y cuando empiecen el otro proyecto me invitan. Gracias. Muy bien. Muy amable. Fantástico. Así será. Y de esta forma concluimos lo que es el programa del día de hoy, día jueves, del programa del Servicio Nacional de la Mujer, ¿cierto? Vamos a ir a nuestra pausa comercial y luego proseguimos con Portaleando la Mañana.